Ahora si seguimos, hablemos de gases. Entonces, ¿en qué respiración ya estamos chicos? ¿Ya estamos terminando? En la tercera, la respiración sanguínea, transporte de gases y ahí termina la respiración. Entonces, cuando hablamos de transporte de gases, tenemos que hablar definitivamente del glóbulo rojo y de sus componentes. ¿Ya? Entonces, el glóbulo rojo, como ves acá, básicamente es un saco de qué? De hemoglobina. El glóbulo rojo tiene membrana más enzimas más hemoglobina. No tiene nada más. Así es, un saco de hemoglobina con sus enzimas. No tiene, ojo, no tiene núcleo, no tiene mitofondrias, no tiene nada. El glóbulo rojo simplemente es su membrana, su hemoglobina y sus enzimas. ¿Y estas enzimas básicamente cuáles son? ¿Se acuerdan? La vía de las pentosas, la vía glicolítica, ¿correcto? Vía de las pentosas, vía glicolítica y tiene las enzimas como la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa y otras enzimas necesarias para su metabolismo oxidativo. Vía de las pentosas, vía glicolítica, glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, ¿ya? Que utilizan para una serie de reacciones. A tiene, por ejemplo, la anidrasa carbónica, anidrasa carbónica, también tiene, ¿ya? Tiene las enzimas para formar el 2-3-bifosfoglicerato, ¿ya? Entonces, son las enzimas que utiliza el pobre eritocito para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo le ha dado el cuerpo a bebida? 120. Le ha dado una membrana, le ha dado un montón de hemoglobina y le ha dado unas cuantas enzimas, anda a tu pelea, a ver qué haces en 120 días. Y se va por todo el cuerpo humildemente dejando su oxígeno, llevando su CO2 y se sacrifica en el vaso, ¿no? En la hemocateresis. Ese es su trabajo noble del glóbulo rojo, nada más. Es un transportador, es una mulita que lleva oxígeno, ¿ya? Entonces, la gran proteína del glóbulo rojo, la gran evolución es la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, ¿verdad? Tiene cuatro globinas, y al medio cada globina tiene un anillo porfirínico, ¿no es cierto?, que tiene como núcleo, ¿qué metal? El hierro. Ese es el negocio. El negocio del glóbulo rojo es el hierro, porque el hierro tiene una gran capacidad para fijar al oxígeno, ¿correcto? Y lo único que ha hecho es, la hemoglobina es, servir de un recipiente, como un arroz, acuérdense, como una flor, que se cierra y se abre, exponiendo a su hierro, para que ese hierro atrape o suelte al oxígeno. ¿Correcto? Esa es la lógica. Entonces, toda la globina se transforma estereoquímicamente, cambia de forma, en función de las tensiones de oxígeno, para que su anillo pirrólico esté más o menos expuesto, ¿a qué? Al oxígeno. Punto, ese es su chamba. De tal forma que cuando lo expone, pum, lo fija, y cuando lo guarda, solito se libera el oxígeno, porque no tiene espacio. Se libera. Esa es la lógica. No se oxida el hierro, porque cuando el hierro se oxida, ya no sirve la hemoglobina. Ojo, eso es importante que aprendan. Estamos en básicas y tienen que saber hablar. Tienes la oxiemoglobina, oxiemoglobina, porque hay oxígeno en la hemoglobina. Cuando no hay oxígeno, ¿cómo se llama? Desoxiemoglobina, porque no hay oxígeno. ¿Correcto? Desoxiemoglobina. Cuando se ha oxidado el hierro y ya no es ferroso, es férrico, eso se llama meta-hemoglobina. Meta. Y cuando en vez de oxígeno se le metió CO, monóxido, ese es carboxiemoglobina. Cuando tiene CO, monóxido. Monóxido. Y cuando tiene CO2, ahí se llama carbamino-hemoglobina. Ojo, uno, dos, tres, cuatro, cinco nombres. ¿Ya? Si no aprendes así, despacito, con dibujitos, que la florcita, que la economía, así. Esa es la idea de este curso. Para que sepamos básicas. Ya después aprenderás de corrido, te saltarás cosas. La hemoglobina tiene una estructura cuaternaria, cuatro globinas, con una florcita, que adentro guarda, ¿qué? Al anillo pirrólico de hierro. Bueno, el grupo porfirínico. Y el hierro en estado férrico-ferroso. Ferroso. Fe dos más. Eso tienes que aprender. Fe dos más. Fe dos más. Y mi hemotecnia es el ferroso. A ver, chicas, estoy un osito. ¿Lo abrazan? ¿Lo sueltan? Lo abrazan. Al ferroso se abrazan. Entonces, el hierro en ferroso abraza el oxígeno. Y la hemotecnia ayuda. El intestino se come, ¿qué hierro? ¿El férrico o el ferroso? Ferroso. El intestino ferroso se absorbe, porque el osito se abraza. Así te acuerdas. El ferroso se absorbe por el intestino. El ferroso atrapa el oxígeno. Ese es mi hemotecnia. Y el férrico, ese es el que se transporta. Y el férrico es, en este caso, el oxidado. ¿Ya? Siempre tengan una hemotecnia cuando tienes una alternativa de dos. No confíes en tu memoria. No. No. Cuando es una doble, A o B, férrico o ferroso, no sé, pues, si son así de rifampicina, o sea, uno y otro, tienes que crear la hemotecnia. Porque en un momento de estrés, tu esquizofrenia se activa y... Ahí va. ¿Cuál era? ¿Derecho? ¿Cuál era? Entonces, siempre hay una hemotecnia de dos. Entonces, ferroso, osito, el osito se abraza en el intestino, el osito abraza el oxígeno. Ya, entonces. Se llama oxiemoglobina cuando tenemos hierro en estado ferroso, con el oxígeno abrazándolo. Se llama desoxiemoglobina cuando tenemos hierro ferroso, pero sin el oxígeno, porque el capullito se cerró. Entonces, el oxígeno tuvo que irse porque no entraba, pues, no alcanzaba espacio para el oxígeno. Entonces, al cerrarse el anillo, la globina, el oxígeno sale porque no hay espacio para el adentro. ¿Correcto? Eso ocurre cuando hay que botar oxígeno. Y luego tienes metahemoglobina. Es cuando al hierro se le ha metido un hidrógeno. O sea, el hierro se ha reducido. ¿Correcto? A férrico. Férrico. ¿Correcto? Es la hemoglobina reducida, la metemoglobina, porque aparece el hierro, ha pasado de ferroso a férrico, porque se le ha metido un hidrógeno. ¿Ya está? Esa es la metemoglobina. Esto nos pone cianóticos. Esa ya no sirve. Ya no hay espacio. Cuando quiere venir el oxígeno a la metemoglobina, se encuentra con un hidrógeno que ocupa su lugar. Y ya no puede fijarse. ¿Está bien? No sé. Y luego tienes la carboxi. La carboxi hemoglobina es cuando ha venido el CO. El CO. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono es casi 200 veces más difundible y afín. Entonces, es como que el oxígeno está casado con el hierro, pero el hierro tiene su amor de toda la vida. ¿Cuál es su amor? El CO. Lo ve y hay... Chao oxígeno. Se va con el CO. ¿No es cierto? Su verdadero amor del hierro es el monóxido de carbono. Por eso, apenas hay monóxido, todititos los hierros se ocupan y nadie los saca. Tendrías que ponerle una concentración muy alta de oxígeno, muy alta, para poder mover al monóxido de su sitio. ¿Ya? En cambio, el carbamino es como que hay tu trampa y que no quieres saber nada con él. Lo carga, pero de lejitos nomás. No entra a su estructura. El carbamino es cuando la hemoglobina carga el CO2, pero por otro lado, atrás de la molécula, no entra en el anillo pirrólico. ¿Ya? Así que así te vas a acordar. Es la forma como el hierro interactúa con los gases. Es... Por eso no se llama carboxi o de carboxi, hemos lo dicho, no se llama carbamino. ¿Por qué? Porque el CO2 se va a un radical amino de atrás. El oxígeno, el hierro, el hierro no lo reconoce en su anillo pirólico. No, atrás. Se va a tratar. ¿Ya chicos? Así te acuerdo. Entonces, cuando llega a mi pulmón, ¿qué está llegando? Desoxiemoglobina. Para volverse oxiemoglobina. Y cuando llega a mi tejido la oxiemoglobina, le cedo oxígeno para volverse desoxiemoglobina. ¿En algún momento se volvió metemoglobina? No. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre en estadios de hipoxia. Cuando estás hipóxico, mucho tiempo, tus hemoglobinas empiezan a volverse metemoglobina. Y hasta cianótico. Eso es malo. Claro, esa hemoglobina no sirve. Hay que hacer nueva. ¿Está bien? Esa es la explicación. En cambio, el carboxi solo ocurre en intoxicaciones. Cuando te quedas dormido con tu carro prendido, puesta, ¿no? Mueres en la muerte más tranquila y pacífica. Porque el monóxido se pega a la hemoglobina y hace su anoxia total. ¿No? Sin dolor, sin sufrir, ¿no? Ahora va. ¿Correcto? Y el carbamino, eso es simplemente cuando se carga de CO2. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, la pregunta es, doctor, y ahí esa rosita que tanto habla, ¿cómo? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es? Ya explica de verdad, ¿no? ¿Cómo es eso? Ah, ya. Entonces, la tensión de oxígeno, a medida que sube, cambia la estructura terciaria de la molécula y la cuaternaria. Entonces, la estructura cuaternaria, miren, a bajas tensiones de oxígeno, puede saturarse nada. Luego le sube la tensión de oxígeno y los electrones de las moléculas cambian de forma y se vuelve más afín al oxígeno, se expone más el núcleo pirrólico. Y a grandes tensiones de oxígeno ya no es fácil saturar. Por eso, la hemoglobina oxigenada que sale del pulmón tiene esta configuración, una configuración saturada casi al 100%, donde ya no es posible meter más oxígenos. Y la hemoglobina en los tejidos tiene esta configuración, que es la reducida de los tejidos donde se pierde el oxígeno. Entonces, ¿qué significa esta curva? Esta curva significa que, a medida que tú vas aumentando la presión de oxígeno, esta hemoglobina se va saturando. Y a medida que va bajando la presión de oxígeno, esta hemoglobina se va desaturando. O sea, la estructura cuaternaria obedece a las tensiones de oxígeno. Mayores tensiones de oxígeno, una mayor saturación. Empiezas a atrapar oxígeno. Menores tensiones de oxígeno, una desaturación. Empiezas a botar oxígeno. ¿Y eso para qué se ha hecho? Para que el glóbulo rojo, sin saber pensar, leer ni escribir, simplemente camina. Y, oh, estoy en un músculo que acaba de consumir oxígeno. ¿Cómo está el medio externo? Está hipóxico. ¿Qué pasa con mi hemoglobina? Automáticamente se abre y suelta todos los oxígenos. Y el glóbulo rojo sigue caminando. Y luego, oh, llegué al pulmón. Acá hay harta tensión de oxígeno. ¿Qué pasa con mi hemoglobina? Empieza a guardar todos los oxígenos. Esa es la capacidad química de la hemoglobina para adaptarse a qué? Al medio externo. Entonces, eso lo describió Haldán, por ejemplo, y Bohr. El efecto Bohr y Haldán, básicamente, se refieren a eso. Miren acá, en condiciones de CO2, correcto, de 40, por ejemplo. Miren, este es el CO2 en volumen de sangre. A mayor CO2 y, en este caso, a menores concentraciones de CO2. Las cantidades de oxígeno cambian. Entonces, ¿qué es lo que significa el efecto Haldán? Haldán dice que en elevadas concentraciones de CO2, la hemoglobina suelta sus oxígenos. Y en bajas concentraciones de CO2, la hemoglobina retiene sus oxígenos. Entonces, el efecto Haldán es respecto del CO2. Estoy en un tejido con bastante CO2, ¿qué va a hacer mi hemoglobina? Suelta sus oxígenos. Efecto Haldán. Ahora, llego al pulmón, alto en oxígeno, ¿qué va a hacer mi hemoglobina? Retener oxígenos. Efecto Bohr. Bohr habla sobre la relación con oxígeno. Haldán habla sobre la relación con el CO2. Pero al final es el mismo fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? En tejidos hipóxicos hipercápnicos, suelta oxígeno. En tejidos hipóxicos hipocápnicos, como el pulmón, retenga oxígeno. Es el efecto Bohr-Haldán, para fines de resumen. ¿Verdad? Es lo que quiere decir ese gráfico. Entonces, las presiones de oxígeno y las presiones de CO2 se alteran con el efecto Bohr-Haldán. ¿Verdad, chicos? Entonces, si las porciones de dios de carbono disocian la curva, ¿no es cierto?, de oxígeno, en función de las presiones. Eso es Haldán. ¿Correcto? Y el efecto Bohr lo hacemos en función del oxígeno. ¿Ya está? Esa es la explicación acá. Ahora, vamos a la curva de la hemoglobina. Entonces, esta es la primera explicación. ¿Qué es lo que hace que la hemoglobina pierda oxígeno ante presencia de alto CO2? ¿O que gane oxígeno ante la presencia de alto oxígeno en tejido? El efecto Bohr-Haldán. Primer efecto. ¿De qué depende eso? De la química de las moléculas. En cambio, ¿existen otras condiciones que alteran la disociación de hemoglobina? Sí. Este es el segundo aprendizaje. ¿Qué cosas hacen que la hemoglobina sea más o menos afín al oxígeno? Esto es pregunta de examen. Por favor, nunca te olvides esto. ¿Ya? Entonces, la curva de la hemoglobina se va a la derecha cuando aumentan los hidrógenos. O sea, baja el pH. Cuando aumenta el CO2, parte del efecto Bohr-Haldán. Cuando aumenta la temperatura. Cuando aumenta el 2, 3, bifosfoglicerate. La curva se va a la derecha. Por lo tanto, requiero mayores presiones de oxígeno para conseguir las mismas saturaciones. O sea, es una hemoglobina que suele perder oxígeno. ¿Está bien? Se llama desplazamiento de la curva a la derecha cuando requiero más presiones parciales de oxígeno para poder mantener la misma saturación. O sea, la hemoglobina empieza a soltar sus oxígenos. Porque para retenerlos requiere más presión. Eso es cuando se ha ido la curva a la derecha. Entonces, para que no te hagas un mundo con esto, sencillo. ¿Cuándo la hemoglobina tiene que botar sus oxígenos? Cuando está en un tejido hipóxico. Que se ha consumido todo su tejido. Entonces, ¿cómo estás tú cuando te has consumido todo tu efectivo? Estás misio, ¿no es cierto? Igualito. ¿Cómo está la célula cuando se ha consumido todo su oxígeno? Está misia. ¿Qué es estar misio para la célula? Es aumentar sus hidrógenos. O sea, bajar su pH. Eso es estar misio de oxígeno. Porque hay mucho CO2. Y el CO2 es así. ¿Qué es? Aumenta el CO2. Empieza a tener un montón de monóxido en el tejido. Aumenta su temperatura. Porque una célula que está trabajando está caliente. Entonces, aumenta la temperatura. Y finalmente, algunos tejidos mueven el 2,3-bifosfoglicerato para ayudar a que la curva vaya a la derecha. Entonces, estas cuatro cosas aumentadas tiran la curva de la hemoglobina a la derecha. Y por ende, ¿qué pasa con el oxígeno? Tiende a liberarse. Y acá es donde viene la matriz. Acá es donde empecé a hacer la mnemotecnia con la economía. Y luego me empezó a ligar, a ligar, a ligar para todo el capítulo de Neumo. Mi mnemotecnia era, en sistemas de derecha, cuanto más de derecha es el sistema capitalista, el oxígeno, o sea, la plata, vale menos. Porque se esfuma, se va. Sus 10 soles desaparecieron el día, ¿no? Te vas a, por ejemplo, yo soy de Cusco, nos vamos a Cusco, 10 soles te dura, pues, ¿no? Antes duraba más, ahora menos. Te vienes a Lima, vuela 10 soles. Te vas a Nueva York, 10 soles, ¿qué es eso? Ni te lo cambian. Te cambian el dólar, tiene que ser mínimo por los 5 dólares. O sea, te vas a Tokio, peor. Cuando te vas a una ciudad cada vez más capitalista, tu platita, desaparece. Entonces, ese es el efecto de la disociación. Entonces, ¿cómo me acuerdo? Las curvas de la derecha, o la curva se va a la derecha, sistemas de derecha, cuando el oxígeno ya no vale nada y se pierde. Y eso, te pregunto, un menú en Cusco, un menú en Lima, un menú en Nueva York, ¿dónde es más caro? En Nueva York. Todo sube. Cuando suben los hidrógenos, el CO2, la temperatura, todo es caro, la plata se va como agua y el sistema estamos de derecha, de derecha. En cambio, nos vamos a Cuba, todo barato, todo bajo, el dinero, o el sistema es de izquierda y el dinero es lo que menos hay, ¿no es cierto? Está recontra restringido, todo con bonos, porque simplemente el sistema no tiene flujo. O sea, sí me acuerdo. Sistemas de izquierda tienen menos flujo de oxígeno, ¿correcto? Porque todo está hacia abajo, todo está barato. Sistemas de derecha, todo está caro, el oxígeno se pierde, y ahí es donde nació mi neumotécnia de comparar el oxígeno con la economía. Por eso siempre les hago la analogía para que todo sea uno solo en Neum. ¿Ya? Entonces, esta disociación, te pregunto, en el músculo, la hemoglobina, ¿dónde está? A la derecha. En el pulmón, ¿dónde está? A la izquierda. Eso es. En un feto, la hemoglobina fetal tiene tendencia a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Ahí va una otra neumotécnia que usó para usted. Todos nacemos de izquierda. Todos nacemos de izquierda. En posición izquierda, con la hemoglobina tirada a la izquierda, ¿no? Y al final nos domina la derecha, ¿no? Por eso la coronaria derecha es la arteria que domina en el corazón. Es la forma como me acuerdo de los dos valores. Pero, ¿cómo me acuerdo acá en fisiología? Un bebito recibe mucha o poca perfusión de oxígeno en su placenta. Poca. La tensión parcial de la placenta es cercana a 20. Es casi nada. ¿Cómo creen que es su hemoglobina? ¿Tiene que soltar el oxígeno o agarrar el poco que le llega? Agarrar. Eso, la hemoglobina fetal está tirada ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si tú naces y sigues con hemoglobina fetal? ¿Qué va a pasar con tus tejidos? Hipoxia. Porque guardas tu oxígeno. Y no puedes perforar. Por eso cuando hay hemoglobina fetal y no se transforma la hemoglobina adulta, los tejidos mueren isquémicos. Porque no se suelta el oxígeno. Se lo guarda ahí. Como si fueras un feto. Entonces ahí ocurre la patología. ¿Está chicos? Fisología es bien bacán. Es solamente cuestión de entenderlo. Entender el proceso. Muy bien. Y con eso hemos hablado de la hemoglobina. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se lleva el oxígeno a la sangre. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender estas fórmulas, por favor. Vamos a aprender las fórmulas de cómo el oxígeno se mueve por la sangre. Entonces primero vamos a la de acá. ¿Cómo la sangre se cargó de oxígeno? ¿De dónde cargó el glóbulo rojo el oxígeno? Del alveolo, ¿verdad? ¿Y cómo se lo dio el alveolo? Por gradiente de presiones. ¿Se acuerdan? De 104 que tenía el alveolo, él tenía 40. Fung le dio. Ya. La ecuación es esta. Mire. La diferencia de la presión del alveolo con la presión de la arteria se llama gradiente alveolo arterial. Gradiente alveolo arterial que tiene que ser siempre menor a 15 a 20. O sea, tiene que haber poca gradiente. Y acá viene otro principio de la economía. Para que una economía sea próspera tiene que haber mucha o poca asimetría social. Poca, poca. Las mejores economías como las nórdicas, entre el más rico y el más pobre no hay mucho espacio. Las peores economías como la americana, las que tenemos acá en Latinoamérica, hay mucha inequidad social. Hay ricos, recontra ricos y pobres, demasiado pobres. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno. La sociedad se erosiona. Nadie está en contra del capital, pero tiene que ser con una brecha corta. Entonces, ahí va otro principio. Si la gradiente alveolo arterial es grande, está mal ese sistema. Está pésimo. Tiene que ser una gradiente pequeña. Tiene que ser una gradiente entre 15 y 20, no más. Y otra vez la hemotecnia cohesiona todo. Cohesiona todo. Cuando la gradiente es pequeña, entonces el oxígeno se puede, o el alveolo puede oxigenar al glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo saco la gradiente alveolo arterial? Que tengo que conocer dos valores. ¿Qué valores? La presión alveolar y la presión arterial, ¿verdad? ¿Cómo saco la presión arterial, chicos? Con un agape, ¿no? Sencillo, directo. ¿Y cómo saco la presión alveolar? Le meto el agape, ¿no? No puede, no es cierto. Tienes que hacer una ecuación. Tienes que hacer una ecuación. Entonces, la presión alveolar de oxígeno se saca. ¿Cuánto oxígeno respiras? Menos todo el que botas, lo que te queda. Todo el oxígeno que respiras, menos lo que botas, es lo que te queda. Sencillo. ¿Y a cuánto respiramos? Ahora sí depende, ¿no? Tú respiras una FiO2. Es una pregunta de examen, ¿no? Una FiO2 es una fracción inspirada de oxígeno. La cantidad de oxígeno que hay en el ambiente, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuánto es el FiO2? En toda la Tierra, al menos en la estratosfera, 21%. ¿No es cierto? O sea, vivas en Lima, vivas en Puno, vivas... Yo me acuerdo así, Dios nos ha dado igual de oxígenos a todos. No le interesa dónde vivamos. Siempre y cuando vivamos en la estratosfera, nos va a dar nuestra 21% de oxígeno para todos. Así que el FiO2 no cambia. Salvo que el paciente utilice una máscara, una cánula, un Venturi, algo que le aumente el FiO2. Cuando le metemos oxígeno externo, ¿estamos aumentando qué? El FiO2. La fracción inspirada. Y doctor, ¿por qué no tenemos 100 de oxígeno? Bueno, ¿por qué papá Dios nos ha dado solo 21%? ¿Qué va a ser el oxígeno? Oxida. Oxida. Si tú tienes mucha fracción de oxígeno, todos los tejidos se irritarían, se infartarían, y podría haber tranquilamente necrosis por exceso de oxígeno. El oxígeno se da. ¿Ya? Recuerda eso. Está en su equilibrio adecuado. Ahora, ese oxígeno va a entrar con diferente presión. Eso sí es distinto. Cuando estamos acá en Lima, tenemos una columna de aire gigantesca, ¿no? Que sientes, ¿no? Tú te bajas del avión y quitos, boom, en Lima sientes, ¿no? Te bajas del avión, cierra, y estás, ¿no? Se siente la densidad del aire. Se siente. Entonces, el aire cuanto menos denso es, tiene menos presión barométrica. Y el aire cuanto más denso y pesado es en la costa, tiene mayor presión. La presión barométrica es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Ahí está. 760. Pero esa presión de aire que nos bota la atmósfera se contrarresta con la presión del agüita que teníamos. ¿Se acuerdan que vi un vaporcito acá? Ese vapor le quita 47. Esos 47 es del vapor que vimos atrás. Entonces, la presión barométrica menos 47, esa es la presión con la que entra el 21%. Entonces, pregunta, examina. ¿Y con eso saco qué presión? Lo que entra. Lo que entra. Y doctor, ¿y ahora cómo sabe lo que sale? Ah, hay que calcularlo nomás. Lo que sale se calcula por la presión arterial de CO2 entre un R, que es como que un factor. 0.08. Y ahí sí no se tranque. Eso sí ya es un tema más físico. Lo que han hecho, han dicho, oye, ¿cómo voy a medir el aire que sale? ¿Qué es lo único que sale harto cuando exhalamos? CO2. Entonces, le han conseguido un factor, el R, para saber cuánto sale de verdad de oxígeno. ¿Ya? Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, cuando tú le restas la presión arterial de CO2 entre el R a esta ecuación, te va a salir la presión alveolar de oxígeno. Y esta presión alveolar de oxígeno, cuando la restas de la arterial de oxígeno, tienes la gradiente. Entonces, si un paciente tiene la gradiente alveolarterial elevada, ¿cómo se llama eso cuando la tienes elevada? Insuficiencia respiratoria tipo 1. La ira tipo 1 se manifiesta con gradientes alveolarteriales elevadas. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta caja, chicos? Hemos aprendido la fórmula para calcular con qué presiones el alveolo le pasa oxígeno al glóbulo rojo. ¿Correcto? Ya. Ahora vamos a aprender cómo llega el glóbulo rojo a tu tejido. ¿Ya? Eso se llama contenido arterial de oxígeno. ¿Ya? Es muy importante. Y el DO2 es el transporte global de oxígeno. Entonces, vamos a aprender. El transporte global de oxígeno, D viene de delivery, transporte en inglés, delivery de oxígeno. El oxígeno se transporta multiplicando el gasto cardíaco, 5 litros por minuto, por la cantidad de oxígeno que tienes en sangre. Eso es todo el oxígeno que viene. Entonces, tú me preguntas, ¿cuánta plata circula en el mundo? Pon en Google, vas a ver los trillones de trillones que hay. Igualito te preguntas, ¿cuánto oxígeno se circula en el cuerpo? Tu gasto cardíaco por el contenido. ¿Correcto? Ahora, este contenido, contenido arterial de oxígeno que ves acá, ¿de qué depende? ¿Dónde está guardado el oxígeno? En la hemoglobina. Depende de la hemoglobina. ¿Y la hemoglobina podía meter oxígenos hasta cuántas moléculas por hemoglobina? Cuatro moléculas de oxígeno por hemoglobina. Eso se llama saturación. Saturación al 100% las cuatro moléculas de oxígeno cargadas. Muy bien. Y el 1.34 es un factor que lo sacas a la molaridad. Entonces, la hemoglobina por su saturación por 1.34 es el contenido de la hemoglobina. ¿Correcto? O sea, esto es la hemoglobina que está circulando en mi sangre con oxígeno. Pero no te olvides que la hemoglobina no lleva el 100%. No lleva el 100% de oxígeno. ¿Correcto? Hay un cachito, un cachito de oxígeno que va disuelto. Disuelto en el plasma. Es un cachito 0.003 por la presión arterial de oxígeno. De tal forma que la hemoglobina más el plasma, recién tienes el contenido arterial de oxígeno. Y este contenido lo multiplicas por el gasto cardíaco y tienes el delivery o la oferta total de oxígeno. ¿Ya? Y no te olvides que los tejidos suelen consumir alrededor del 25% del oxígeno. O sea, hay un 75% total del oxígeno que no llega a consumirse del que está en la sangre. Está en reserva por si te pones a hacer un pique. Se te ocurre correr de acá, no sé, hasta Canadá, hasta la estación de Metropolitano. Tienes una cantidad de oxígeno por si acaso haya que utilizarlo. ¿Ya? Muy bien. Nunca te olvides que el gasto cardíaco se saca de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Ya? Por el volumen sistólico. Entonces, estas son las formulitas que tienes que recordar en neumología. ¿Ya está? Entonces, hemos hablado totalmente del transporte de quién? Del oxígeno. ¿Ya chicos? Ahora sí. Para terminar, hablemos del transporte del CO2. Ahí está, CO2. El transporte del CO2 viaja 7% disuelto en plasma, 23% unido a la hemoglobina. ¿Cómo se llamaba ese CO2 con la hemoglobina? Carbaminohemoglobina. Y pregunta de examen, 70% va como bicarbonato. O sea, va camuflado. ¿Ya? ¿Por qué chicos? Porque si no fuera como bicarbonato, el CO2 complicaría su transporte en la sangre. Miren, la célula produce CO2. Perfecto. El CO2 pasa al intersticio. Perfecto. Y 7% va disuelto en el plasma. Correcto. El resto de CO2 se mete al glóbulo rojo y se une a la hemoglobina y formas carbaminohemoglobina el 23%. Correcto. Pero la gran cantidad de CO2 que queda se tiene que disolver. Así te acuerdas. Como la chela. ¿No es cierto? En la cerveza te tomas CO2 o no. Un montón. Un montón. Porque si no, la cerveza no emborracharía a nadie. Le ponen tanto CO2 para que parezca refrescante, ¿no? Y para que también suba su absorción intestinal. Entonces, una cerveza cuando se enfría, ¿qué dices? Ah, ya se enfrí la chela. No, que no se enfrí la chela. ¿Qué es lo que pasa? Se caliente, ¿no? No se caliente la chela. Se calentó. Ah, ¿no? Cuando se calienta pierde CO2. Entonces ya no atrapa, ya no se siente fresco y pasa como agua, pues. Entonces, igualito, el CO2 tiene que licuarse en el glóbulo rojo. ¿Correcto? Se licúa para concentrarse. Entonces le pones agüita, plum, con la anidrasa carbónica, plum, y lo diluyes y lo transformas en bicarbonato. Ese bicarbonato, miren, sale a la sangre y es el buffer, el buffer sanguíneo más importante, el bicarbonato. Miren, el inteligente del glóbulo rojo, así de emicio con sus enzimas y su hemoglobina, lo tan noble que es para el cuerpo. Con esa enzimita, la anidrasa carbónica, ha agarrado CO2, que de otra forma nos estaría hinchando, lo ha juntado con agüita, lo ha disuelto y lo ha vuelto bicarbonato. Y ese bicarbonato es el buffer más importante de la sangre, del plasma. Doctor, pero si ha creado bicarbonato, que es una base, obligado tiene que haber un ácido, ¿no? Es el equilibrio. No te preocupes, no te preocupes, la hemoglobina tiene harta capacidad para meter ácidos y empieza a llenarse de ácidos, en este caso, y tamponarlos. Así que, ¿cuál es el tampón intracelular más importante del glóbulo rojo? La hemoglobina. ¿Y cuál es el tampón extracelular o plasmático más importante? El bicarbonato. Y de cachito, ¿cuál es el tampón más importante en la orina? ¿Lo han hecho ya? El fosfato, el tampón fosfato y el tampón amonio. Son los más importantes en la orina. ¿Está bien, chicos? Entonces, en su sabiduría, el glóbulo rojo, te tampona los hidrógenos con la hemoglobina, te da bases para tu cuerpo y de paso de cachito transportas el CO2 tranquilito en todo el cuerpo. ¿Vacá? Y no te olvides, para hacer todo este proceso, necesitas agua y necesitas que el bicarbonato se cambie con el cloro. Así que, simplemente, negativo sale, negativo entra y el agua entra por perfusión. Así que, ese pequeño gráfico es las preguntas más repetidas de los exámenes respecto de neumología. Si ustedes me dicen en ename, salud, residentado, ¿cuál es la diapo que más preguntas tiene? Esta de acá, en fisio, ¿ah? Y ese pedacito, el CO2. No sé por qué, de todas las preguntas, CO2 y la disociación de la hemoglobina es la que más viene. Así que, si estás preparando para algún examen, esta diapo casi te hace todas las preguntas de básicas de neumo. De neum. ¿Dóctor, y todo lo que hemos hablado no sirve? Sí sirve, pero no preguntan, pues. Este es lo que preguntan, hemoglobina y transporte sano.